qué tal cómo están soy Berenice Cepeda de mi canal costura fácil y creativa vamos a ver en esta parte de este vídeo vamos a ver la manga básica por ahí ya viste cómo trazar el básico delantero ya viste también cómo trazar el básico de espalda ahora le vamos a hacer un trazo para esta plantilla que ya tiene la corrección de la cicia vamos a hacer una manga básica que nos va a servir para este patrón sin modificaciones de aumentos para otro tipo de prendas y a esta manga que vamos a hacer ahorita todavía le tendremos que hacer aumentitos dependiendo el tipo de diseño sí entonces qué medidas vamos a necesitar la primera medida que necesitamos va a hacer que vamos a medir nuestros patrones del punto de la caída del hombro y la línea que hacemos en ancho de espalda vamos a medir cuánto mide en una línea resta en este caso me mide 18 centímetros y el delantero me mide 17 centímetros lo cual son 35 centímetros entonces voy a dividirlo a la mitad y lo voy a aplicar en mi primera línea que son aquí de esta esquina hacia abajo la medida de las dos líneas entre dos si son en este caso 35 son 17.5 y ya la estoy aplicando aquí la siguiente línea que voy a efectuar en mi papel obviamente necesitamos papel se me pasó a decirlo así va a ser del punto donde estoy empezando si hacia abajo la medida de largo de manga en este caso tengo yo 58 centímetros y otra medida vamos a necesitar vamos a necesitar el ancho de brazo lo más anchito que tengamos en este caso tengo 31 centímetros 31 centímetros entonces serán 15.5 voy a poner 15.5 vamos a necesitar sobre esta línea la medida del puño de la persona si en este caso con el puño acá dice 22 yo tengo menos no podemos hacer la medida de aquí porque nuestra manga no no entraría así entonces necesitamos forzosamente esta medida así dice aquí que tengo 22 entonces la mitad serían 11 y vamos a unir con nuestra costura recta con nuestra regla recta perdón con nuestra escuadra vamos a unir y me voy a cambiar de pincel porque éste ya no quiere jalar entonces aquí ya unimos esta parte es puño si y en esta línea esto viene siendo ancho de manga entonces con nuestra regla escuadra vamos a hacer coincidir nuestra línea del ancho de manga con la esquina central superior donde estamos teniendo nuestro papel si esta medida que nos da aquí en esta línea diagonal la vamos a medir y vamos a dividirlo entre 3 en este caso me da 23.5 y entonces son 23.5 entre 3 son 7.8 entonces voy a marcar 7.8 marco 7.8 si y aquí tengo ya hecha lo que va a ser la copa de mi manga lo que se le llama copa de manga si voy a hacer con una escuadra con una regla voy a hacer unas líneas que me van a servir para hacer un aumento a mi a mi manga a mi copa de manga en la primera línea que viene siendo este sería el centro de mi manga vamos a aumentar de 2 a 3 centímetros depende lo gordito que tengamos nuestro brazo y la parte de aquí esta la vamos a hacer de la línea hacia afuera y la segunda línea la vamos a hacer de la línea del centro hacia adentro le voy a marcar medio centímetro entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer coincidir con mi regla curva vamos a ir moviendo nuestra regla si como pueden ver estamos moviendo la regla curva hacer coincidir los tres puntos centro primera parte de la copa segunda parte de la copa y vamos a trazar si con mi regla curva he trazado ya mi primer línea vamos a hacer la unión de la parte final de mi curva de mi manga y con la misma regla curva simplemente lo que voy a hacer es que la voy a girar si como pueden ver por ejemplo aquí tengo otra curva lo que estamos haciendo es simplemente hacer una curva con nuestras curvas francesas si entonces vamos a hacer la unión y tengo ya hecha mi copa de la mano voy a recortar a a mi me gusta hacerlo con papel doble entonces tengo aquí yo hecha mi manga aprovecho y marco en esta parte de el papel central voy a marcar mi hilo de tela voy a aprovechar si voy a poner aquí hilo de tela si entonces tengo aquí ya hecha una manga súper básica para nuestro molde que ya tenemos hecho ahora una vez que lo tenemos hecho vamos a medir nuestras líneas de sisa para ver que nos coincidan con nuestra copa si y aquí es donde nosotros podemos aumentar disminuir o hacer correcciones para otro tipo de de diseño si bueno el delantero tengo 21 y medio voy a anotar si es el delantero tengo 21.5 y si es el posterior tengo 22.5 si entonces voy a medir voy a alargar esta línea entonces voy a medir entonces voy a medir mi sisa posterior me da 25 y mi sisa delantera me da igual 25 aquí entonces que es lo que voy a hacer puedo reducir mi copa de la manga si para que me de una medida exacta si una manga no la podemos dejar exactamente justa porque acuérdate que nuestro hombro es redondito si y entonces por aquí obviamente nosotros aparte necesitamos movilidad entonces si la sisa de mi molde mide 21.5 y aquí tengo yo 25 lo máximo que yo voy a poder embeber esta manga en esta sisa sin formar fruncidos o pliegues va a ser un centímetro y medio dos entonces le voy a poner dos centímetros van a ser uno y dos tres dos 23.5 si entonces voy a medir 23.5 y necesito eliminar hasta aquí si voy a poner un punto lo único que hice fue girar mi sienta si para poder eliminar y aquí lo único que voy a hacer es que voy a rectificar mi sisa si ahora la parte posterior le voy a aumentar dos igual son 24.5 entonces esta me debe de dar la medida automáticamente al reducir y me da ay como le hago para que alcanzaran a ver que no hay truquito miren me va a dar exactito 24.5 a este punto entonces con la parte más plana voy a hacer coincidir para que me quede una muy buena amplitud amplitud y mi línea de unión con mi molde será esta mano si voy a poner aquí unas marquitas que esto sería sisa delantero si mi línea de unión no me queda exactamente en el doblez si me va a quedar un poquito desfasada pero eso va a permitir que mi sisa a la hora que yo la monte aquí me va a quedar con una lo que se le llama holgura para embeber embeber significa que vamos a pasar un hilo vamos a jalar la tela y la vamos a hacer coincidir con esta sisa entonces de esta forma pues me queda mi sisa de muy buen tamaño con la corrección que necesito a este molde si a esta manga yo la quiero utilizar para un saco que sea de una tela rígida si yo la quiero utilizar para una tela gruesa este hacer otro tipo de moldes entonces tenemos acuérdense que hacer aumentos de ancho del ancho de nuestra manga tenemos quizá que hacerla de otra forma tipo desastre pero este tipo de manga me va a servir únicamente para mis plantillas de mi estilo que yo estoy haciendo de aquí acuérdate que podemos aumentar el ancho de esta parte de aquí dependiendo lo gordito que tengamos nuestro brazo podemos incluso hacer una pinza aquí en lateral para lo que viene siendo la el aumento aquí del volumen del codo cuando tenemos este telas muy rígidas podemos hacer aquí por ejemplo una abertura aquí para lo que viene siendo una camisa que de hecho esta yo la necesito para un vestido camisero voy a dividir en 4 son 22 son 5.5 voy a marcar aquí yo la necesito para hacer el corte para una abertura porque voy a hacerlo para un vestido camisero entonces esta manga le tenemos que acuérdense que los patrones que yo estoy haciendo no tienen costuras a todo esto hay que aplicar aumentos y costuras si? pues de esta forma puedes hacer una manga básica hay que medir siempre nuestros patrones antes de de hacer este el corte en nuestras telas para que nosotros sepamos lo que podamos hacer coincidir y recuerda que una manga siempre va a ser más grande la línea de aquí porque necesitamos adaptarla a esta línea porque tenemos un volumen de hombro si? tenemos aquí la parte redondeada de nuestro hombro entonces nunca va a ser la sisa exacta a mi me gusta trazarla así porque se me hace más fácil reducir y adaptar el tamaño de mi sisa que quitar directamente mi papel en la tela yo respeto el estilo de cada persona y haganlo como ustedes mejor se les facilite de esta forma lo podemos hacer este lo voy a hacer para hacer un vestido camisero luego por ahí en otro video los voy haciendo y se los voy luego subiendo pero de esta forma lo podemos hacer super fácil nuestra manga entonces recuerden siempre aumentar costura si? porque estos patrones no tienen costuras ni holguras de aumento yo los aplico en la tela bueno soy Berenice Cepeda mi canal costura fácil y creativa espero que hagas mucha ropa y que también te diviertas cosiendo si? nos vemos en la siguiente saludos bye